Hablamos ahora de lo que pasa en el mundo. Fue un día de contrastes de corrientes políticas para Brasil. Se cumple un año desde que Luis Inácio Lula da Silva fuera apresado, coincidiendo con los primeros 100 días del gobierno de derecha de Jair Bolsonaro. 365 días atrás, la imagen por la que Brasil encabezaba titulares era esta. La Vallato, mayor operación anticorrupción de su historia, hizo caer como ficha de dominó a Lula. Revés que capitalizó la derecha liderada en la persona del militar con aspiraciones políticas Jair Bolsonaro. Da Silva ya purgó uno de los 12 años de condena por corrupción y lavado de dinero. 8.760 horas en la que la historia del país suramericano cambió radicalmente. Bolsonaro se alzó con la presidencia del país en octubre de 2018 ante Fernando Haddad, pupilo de Da Silva, revelando que la personalidad política brasileña iría en otra vía, misma que ya cumple tres meses de mandato. Tiempo en que se ha señalado a Bolsonaro de recurrir a candidatos fantasma para recibir fondos electorales de irregularidades financieras y falta de resultados económicos. Por su parte, los intentos de Lula por apelar su condena han sido rechazados, como lo fue su maniobra jurídica para ser nuevamente candidato a la presidencia. Desde que reside en la sede de la Policía Federal de Curitiba, la ha abandonado dos veces, la última para despedir a su nieto Arthur de siete años que falleció repentinamente el 1 de marzo. Brasil, así vive su día a día, entre la incertidumbre de si Bolsonaro cumplirá su promesa de destrabar la economía del país y el futuro de Da Silva y de la izquierda que se pensaba infranqueable. ¡Suscríbete al canal!